Lanzá los dados, por Charles Bukowski, en Escuchate Este Libro. Si vas a intentarlo, ve hasta el final, de otra forma ni siquiera comiences. Esto puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajos y quizás tu gordura. Ve hasta el final, esto puede significar no comer por 3 o 4 días, esto puede significar congelarse en la banca de un parque, esto puede significar la cárcel, esto puede significar burlas, escarníos, soledad, la soledad es un regalo, los demás son una prueba de tu insistencia, o de cuanto quieres reemplazar, vivirás, a pesar del rechazo y de la debilidad, y será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado, si vas a intentarlo, ve hasta el final, no hazlo, 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 hazlo hasta el final, hasta el final, llevarás la vida directo a la perfecta carcajada, es la única buena lucha que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!